La estrella de Pantera Negra, Chadwick Boseman, de 43 años, murió el 28 de agosto del 2020, tras una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon. En una declaración, su familia dijo, Un verdadero luchador. Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que llegaron a amar tanto, desde Marshall a The Five Bloods, Maraney's Black Bottom, The August Wilson y varias más. Todas fueron filmadas en medio de innumerables cirugías y quimioterapia. El honor más grande de su carrera fue dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra. A través de sus papeles y de su reputación fuera de pantalla, Boseman se convirtió en un respetado actor, activista y ejemplo de celebridad, que ayudó a definir lo que significa ser un artista negro en Hollywood. Mientras promocionaba 42, él le dijo a Associated Press, No tienes la misma experiencia como un actor afroamericano que como un actor blanco. No tienes las mismas oportunidades, eso es evidente. La noticia del fallecimiento de Boseman sorprendió a todos los fans en todo el mundo. Nadie sabía que estaba enfermo, ya que nunca habló públicamente de su enfermedad. Murió en su casa en el área de Los Ángeles, rodeado por su esposa y su familia. Boseman siempre mantuvo su vida privada fuera del foco de atención, incluyendo su relación con la cantante Taylor Simone Ledward. La revista Newsweek informó que la pareja fue vista por primera vez junta en el 2015. Se comprometieron en el 2019, y se cree que se casaron en el 2020. Aunque ocasionalmente asistían a eventos juntos, todos los detalles de su relación siempre fueron privados. Pero en marzo del 2019, en la quincuagésima edición de los Premios de Imagen de la NAACP en Los Ángeles, habló sobre Ledward cuando aceptó el premio a actor destacado en una película. Aunque ahora sabemos que Boseman mantuvo su diagnóstico de cáncer en secreto, el actor siguió trabajando duro para inspirar a otros en las semanas y meses anteriores a su muerte. Uno de sus mensajes finales en Instagram tomó un nuevo significado cuando los fans se enteraron de su muerte. El 15 de abril del 2020, Boseman publicó un conmovedor video para generar conciencia en cuanto a todos los trabajadores de primera línea contra el coronavirus, hablando del proyecto Operación 42 del productor Thomas Tall. La interpretación de Boseman de Jackie Robinson en 42 del 2013 fue muy importante para él, y su muerte ocurrió el mismo día en que la Liga Mayor de Béisbol celebraba el día de Jackie Robinson debido a retrasos por el coronavirus. Boseman tenía un profundo respeto por este primer hombre negro que jugó en las ligas mayores de los Estados Unidos, diciendo, Todos estamos parados sobre sus hombros. Él llevó la antorcha y por un tiempo la llevó solo, antes de que otras personas pudieran ayudarlo. Boseman claramente tomó esa antorcha también. Mientras trabajaba para repartir equipo vital a los trabajadores durante la pandemia, reconoció el legado de Robinson con un mensaje en su video, Gracias Jackie por negarte a aceptar el mundo tal como es, por mostrarnos que podemos marcar la diferencia. Después de ese video, los fans se preocuparon por lo extrañamente delgado que Boseman se veía. Mientras que algunos se preguntaban si la estrella estaba enferma o algo así, otros sugirieron que tal vez se estaba preparando para un próximo papel. En ese entonces, estaba entrenando con un experto en artes marciales para su próximo papel como samurái africano en Yasuke. Otros dijeron que la pérdida de peso de Boseman era el resultado de su trabajo en The Five Bloods. Pero en retrospectiva, ahora sabemos que se veía así como resultado de una lucha contra un cáncer de colon. El cáncer de Boseman progresó y finalmente le costó la vida. Pero a través de sus papeles icónicos, Boseman siempre vivirá como las leyendas que retrató en pantalla.